Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorear con mis ojos Hola mi gente, una vez más nos convoca la ciudad A desandar vamos y hemos llegado a uno de los sitios más emblemáticos De la gastronomía y de las edificaciones domésticas de nuestra ciudad El restaurante La Verja con una larga tradición Pero los contenidos en con todos los acentos están más que determinados Serán de gran utilidad Como siempre la invitación a que nos mantengamos juntos los próximos 27 minutos Ha comenzado a declinar el año Pero no nuestro deseo de acompañarles hasta el día final de este 2021 En Cuba, la aduana constituye un órgano de control en la frontera Y de fiscalización en la actividad vinculada al comercio exterior Tiene la misión de dirigir en materia aduanera Recaudar los derechos de aduanas Y dar respuesta dentro de su jurisdicción y competencia A los hechos que incidan en el tráfico internacional de mercancías Viajeros, postal y los medios que los transportan Previniendo, detectando y enfrentando el fraude y el contrabando Así como contribuyendo a la protección nacional e internacional del medio ambiente Aduana General de la República de Cuba El equipo de con todos los acentos se mantiene justamente En este hermoso restaurante La Verja En pleno corazón del boulevard Usted va a sentir algunos sonidos que nos acompañan Ya comenzó a transmitir nuestra emisora local Fernandina Jawa Que pertenece a la oficina del conservador Por supuesto estamos dentro de las 70 manzanas Que nos dan pues esa declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad Y desde este lugar que también tiene mucha tradición para los cienfuegueros Reitero el restaurante La Verja En uno de sus salones principales Que fungen bueno pues como la parte del restaurante Me encuentro gratamente acompañada De una colaboradora de mucho tiempo en nuestros espacios de Perla Visión Desde Tardes de Jawa y ha seguido Esa presencia y ese intercambio de comunicación Desde la aduana Cienfuegos Que es nuestra querida Lizeth Herrera Toledo Que es la jefa de asuntos legales y atención al público en aduanas Cienfuegos Lizeth me encanta poder tener de regreso con todos los acentos ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días Gladys Muchísimas gracias una vez más por tu invitación A mí también me encanta estar con ustedes Y sobre todo porque tengo la oportunidad de llegar a través del telecentro A la casa de cada uno de los cienfuegueros para hablar sobre temas de aduanas Como usted ve es comunicadora por excelencia Y vamos entonces a tener un nivel de actualización importante Como ha transcurrido este 2021 Que no podemos dejar de recordar que ha sido un periodo muy complicado Para la familia cubana en sentido general y para el mundo Y por supuesto esta institución cubana también ha sufrido parte de los embates Que nos dejó la pandemia Vamos a conocer un poquito qué pasó con este año En esta etapa en que vamos haciendo resúmenes Cerrando este ciclo del 2021 Y bueno, cosas nuevas Todo lo que en materia de información creas que es oportuno Compartir justamente con nuestra familia Cienfueguera Sí, es verdad que la pandemia ha traído para el mundo Muchísimas desgracias Pero también nos ha traído al territorio Cienfueguero Y a la aduana Cienfuegos Muchísimas oportunidades que las estamos aprovechando Sobre todo en el orden laboral La pandemia provocó que la Aduana General de la República De conjunto con la dirección del país Aplicara un conjunto de medidas Que en colaboración con las agencias transitarias De aerobaradero y transcargo Se propusieran desagregar las cargas que existían en La Habana Que por supuesto todos conocimos que A partir del cierre de fronteras Se congestionaron en la capital Y se indicó que se trasladaran hacia las provincias Eso nos trajo Para Beneplácito de todos los aduaneros de Cienfuegos Pues trabajo al aeropuerto y al puerto Y ahí nuestros aduaneros se han incorporado Para prestar un servicio Porque eso es lo que somos Servidores públicos Y en esa intención de prestar un servicio de excelencia Nos unimos a las agencias transitarias Para llegar aún más allá Y es despachar las cargas que ya se trasladan hacia las provincias Incluso sin presencia del destinatario ¿Qué quiere decir esto? Que las personas ya no tienen ni siquiera Que dirigirse a la aduana Para hacer el despacho de sus mercancías La aduana tramita con las agencias transitarias En este caso transcargo Cuando la mercancía accede al país por la vía marítima Y cuando viene por la vía aérea Es a través de la agencia aerobaradero La aduana tramita directamente con la transitaria Y la transitaria se encarga de llevarlo Hasta la residencia del destinatario Y te digo más En el mes de julio Se decidió aplicar una medida Que también fue para beneficio de todas las personas Y que sí se ha aprovechado por todas las personas Que acceden y pasan por nuestra frontera Y es el hecho de que se permitió A partir del 15 de julio De conjunto por supuesto Con el Ministerio de Salud Pública y Finanzas y Precios Para que todos los viajeros que arribaran a Cuba Pudieran importar todas las mercancías Que en materia de aseo Medicamentos y alimentos Pudieran hacerlo Siempre le explico a las personas Que pasa por la condición De que la aerolínea exige un límite Para transportar a los viajeros y a sus equipajes No todas las aerolíneas Transportan mercancías así libremente Sino que lo primero que tiene que hacer el viajero Es respetar los límites de peso Que la aerolínea en la que usted decidió viajar Le va a exigir En aduana cuando usted arriba Y pasa por el salón Va a poder importar toda la mercancía Que sea, reitero Alimento, medicamento y aseo Libre del pago de los derechos de aduana Reitero que el Ministerio de Finanzas y Precios También participó en esta decisión Y lo liberó del pago de aranceles Y reitero La cantidad es sin límite Porque las personas a veces intercambiando con ellos En este servicio que prestamos de atención a la población Siempre la pregunta se impone ¿Pero cómo sin límite? Bueno, pues es así Sin límites Y sin pago de aranceles Solo con una condición Y hago una pausa Para que las personas capten esta idea Deben venir separados Del resto de los productos Que usted pretende importar ¿Por qué? Porque las regulaciones de aduana No han cambiado durante la pandemia Y es posible importar Sus 125 kilogramos Que todo el mundo conoce Que puede importar Y separado de ese producto Entonces todo el grupo de equipaje Que usted pretenda importar Que reitero Guarden relación con Aseo, medicamentos y alimentos Bueno, voy a resumir Porque el volumen de información Ha sido muy agradable Y además voluminoso Se desagregan las cargas Todas las que llegan Y la aduana está jugando Un papel importante Sigue siendo Todavía el límite es ¿Verdad, Alice? Hasta el 31 de diciembre Hasta el 31 de diciembre La importación de productos De aseo De alimentos Y medicamentos Los límites Se los pone a usted O a su familiar Las aerolíneas No la aduana cubana Vamos a conocer Un número Cómo poder acceder A una dirección electrónica Ayúdanos, Liz Sí Aún y cuando Bueno, estamos tratando De llegar en nuestras cuentas En Twitter La aduana general de la república Posee una página En la que usted puede acceder Y buscar toda la información Y además existen Correjos electrónicos En los que se puede intercambiar Con los especialistas de la aduana Pero Acá en Cienfuegos Prestamos el servicio De atención a la población Que hasta este minuto Es presencial Nos pueden visitar En este edificio majestuoso Del cual ya sabes Que yo vivo enamorado Lo compartimos Y allí los vamos a atender Va a estar la oficial De aduana Designada Para la atención A la población Yuris Neidy Rodríguez Sánchez Y aprovecho la oportunidad Para felicitarla Pues Esta persona Que es altamente capaz No tiene una sola queja Que es O sea Es ese servicio Al que aspiramos Todos los cubanos Que nos atiendan así Con esa excelencia Y también se pueden Comunicar con ella Reitero Yuris Neidy Rodríguez Sánchez Es la oficial Para atender la población Y en el teléfono 4351 3965 En la extensión 119 Ahí usted podrá Obtener toda la información Y nuestra página En la red 3 veces 3 veces Yo seguro Seguro que nos vamos A encontrar En febrero Y ojalá Sea allá en el edificio Que fue además Una de las De las primeras Construcciones Que tuvo Nuestra Citadina Cienfuegos Gracias Liz Y muchas cosas Buenas para ti Muchísimas gracias Bueno voy a compartir Ahora una información Por supuesto Justo si estamos En este emblemático Recinto de la gastronomía Cienfueguera Que usted sepa Que trabajan Todos los días De la semana Que brindan Los servicios De almuerzo Y cena Que la reserva Puede ser De manera presencial O a través De la vía telefónica 51 O sea 43 51 63 11 Y además Me dijo el chef De manera Pues Muy cercana Con gran complicidad Que hoy Están Teniendo Como productos Principales Camarón Cerdo Y carnero Así que acérquese acá Y haga de este fin de año Un momento Para disfrutar En familia En la verja Vamos con una Pausa promocional Seguimos mi gente Compartiendo estos acentos Que ustedes saben Tienen alto contenido ¿De qué? De Cienfuegueridad Siembra en un corazón Una canción Con instrucciones Con instrucciones Para encontrar Sueños perdidos El equipo De Con Todos Los Acentos Se mantiene Justamente aquí En el restaurante La Verja Y queremos agradecer La hospitalidad De su equipo De trabajo Para Con nuestro programa Y estoy Gratamente Acompañada De uno De los miembros Más jóvenes Que tiene Con Todos Los Acentos Que es nuestro Querido Joven meteorólogo Alvarito Pérez Senra Ahorita mismo Conversábamos Antes de entrar Al programa De que llegó A Perlavisión De este tamañito Miren cuánto creció Pero yo no cumplí Más años Yo me quise No, no Desde que yo te conocí Estoy en la misma edad Así mismo Bueno Alvarito Vamos a hablar Un poquito De lo que ha significado Este 2021 En tu vida Personal y profesional Yo creo Que a todos En sentido general Nos dejó Muchas vivencias Lecciones De vida Sobre todo Para crecer Para Proponernos Ser cada vez Mejores personas Sin perder El optimismo La esperanza ¿Verdad? Así mismo Gladys Y por supuesto Siempre es un placer Volvera con todos Los acentos En efecto Este año 2021 Ha sido Bastante ajetreado A pesar de haber tenido Un periodo En el que casi No podíamos realizar Actividades Y en materia personal Bueno Ha sido un año Bastante crecimiento Aunque no como se esperaba Pero bueno Sobre todo En el plano profesional Donde hemos tenido Algunas actividades Que hemos incorporado A nuestra vida diaria Y a la comunicación Meteorológica Y es precisamente De lo que hoy Te propongo comentar En la sesión Asientos meteorológicos Bueno Él es un niño Con tanta ética Que no me incorporó En esta información Porque estamos ya Cerrando Este ciclo de vida Del 2021 Que ha sido Muy fuerte Pero una de las cosas Personales Que yo considero Que es un logro Para su vida Porque cuando Todo anda bien Con el alma Al corazón Pues uno Está siempre Muy motivado Profesionalmente Y es que se casó Recientemente Y en breve Y en breve Estará pues Creciendo la familia Muchas felicitaciones A nombre de este equipo Que es tu familia Que siempre desea Para ti Cosas bellas Buenas Y en el orden Personal Y profesional Todo género De aventuras Muchas gracias Por esas bellas palabras Siempre muy buenas Le queremos mucho Porque Alvarito Es un muchacho Un colaborador Muy comprometido Gran profesional Y de mucha pertenencia Y responsabilidad Te dejo con tu segmento Felicitaciones Para el 2022 Y cosas buenas Para este fin de año Muchas gracias Gracias por estar en casa Siempre será un placer Pues como bien decía Gladys El año 2021 Ha sido un año De gran crecimiento Sobre todo En el panorama profesional Y es que desde el Centro Meteorológico Provincial Hemos establecido Algunas actividades Necesarias Para poder comunicar Más la meteorología Y llegar cada vez A mayor cantidad De público Precisamente Una de las primeras Acciones que se realizaron Al inicio de este año Fue reactivar La página de Facebook De nuestro Centro Meteorológico Toda vez que tenía Muy poco movimiento Y muy poca interacción Con el público Cienfueguero A partir de ahí Se comenzaron a publicar Acciones O publicaciones Del pronóstico del tiempo Vigilancia Meteorológica Haciendo llegar avisos Casi en tiempo real A la población Para que pudieran Tener información Sobre lo que se está Desarrollando en el territorio Sobre todo En las tardes Estas de verano Que tienen tormentas Y algunas manifestaciones De severidad También activamos Nuestro perfil De Twitter También una página En Instagram Y un canal En Youtube Donde ponemos Algunos videos Interesantes Sobre todo Durante la temporada ciclónica Donde tuvimos La afectación De algunos que otros Sistemas meteorológicos Y por supuesto Son de importancia Para la población Conocer cada detalle Que pudiera haber tenido Su afectación En el territorio provincial Todo esto Ha constituido un reto Puesto que Las nuevas tecnologías Se imponen En esta era De la informatización De la sociedad En un plano Un poco más personal Pero siguiendo La línea de trabajo Del centro meteorológico Se aprobó En el mes de junio El proyecto Tiempo a su favor Que sale en el canal Perla Visión Acá en la provincia Y por supuesto Este comenzó En el mes de julio A transmitirse Con una frecuencia Semanal Todos los jueves A las 12 y 30 Del mediodía Este programa Va para toda La familia Cienfueguera Pero tiene secciones Específicas Dedicadas A los agricultores Los pescadores Las amas de casa Y los curiosos De la meteorología Toda vez Que brinda Información Constantemente Actualizada Y muy estudiada Sobre la influencia Del tiempo Y las variables Meteorológicas En la agricultura La ganadería La pesca Y por supuesto En la vida diaria De los cienfuegueros Precisamente Tiempo a su favor Al igual que El Centro Meteorológico Provincial Tiene su página De Facebook Y su canal De Youtube Donde usted Puede acceder A toda la información Que en el programa Se brinda Y por supuesto A cada una De nuestras emisiones Recientemente Una de las últimas Acciones que se realizaron Fue la apertura De un canal De Telegram Red social Esta que ha tenido Un gran auge En los últimos tiempos Porque en ocasiones En las que otras redes sociales Caen en el internet Esta se mantiene activa Y es una vía de comunicación Bastante rápida Y muy frecuente Ya en nuestra población Al ser utilizada Nuestro canal De Telegram Ya accede O supera Los 650 suscriptores Y esto es un gran logro De nuestro Centro Meteorológico Provincial Que vela cada día Por transmitir información Veraz Actualizada Y que sea De su interés Antes de despedirme Quisiera referirme A un evento Que está ocurriendo Este mes De diciembre Que acapara La atención de todos Sobre todo De aquellos que somos Amantes de la astronomía Y es que en enero De este año Se descubrió El cometa C2021A1 Leonard Se llama así Porque su Su identificador Quien lo identificó En el cielo Tiene de apellido Leonard Y este cometa Estaba en aquel entonces En la órbita Entre Neptuno Y Urano Resulta que ya A estas alturas Está en el periodo En el que pasa Más cerca De nuestro planeta Y pudiera ser visible Si observamos Hacia el oeste Suroeste A una altitud De unos 10 a 15 grados Y pueden buscar Como punto de referencia El planeta Venus Ese que brilla tanto A la hora de la tarde Ser Hacia el oeste Después Que cae la tarde Pues este cometa Ya está acercándose A Venus Por eso se ve En esa región del cielo Y pudiera ser visible Una estela Verde Color verde Aproximadamente Sobre su movimiento Pero si tiene Un telescopio pequeño O un binocular Pudiera incluso Observarlo con mayor eficacia De esta manera Como siempre Me despido de ustedes Esperando haber crecido La cultura meteorológica De nuestra población Los espero En un próximo Acentos meteorológicos Para seguir descendando Los caminos De esta apasionante ciencia Siembra en un corazón Restaurante La Verca Otrora Casa Vivienda De la familia Fernández Cabada Nos mantenemos acá Y ahora Todo dispuesto Para presentar Uno de los segmentos Que ya tienen Muchos seguidores En nuestro programa Desde Jagua TV Nuestro representante En este lugar El querido periodista Ángel Bermúdez Usted sabe Jagua TV Es el canal De la cultura Cienfueguera Siempre nos actualiza De las novedades Culturales Que se dan En nuestra localidad Para el cariño De siempre Por supuesto Extendido Al resto Del equipo de trabajo Gracias Angelito Por estar una vez más En Con Todos los Acentos Sí, muchas gracias Al conjunto De danzas españolas Lembranza De Cienfuegos Ha estado celebrando El aniversario 25 De su creación Ha participado En todo un programa De actividades En el que A las ya habituales Ha sumado otras Con alcance En diferentes comunidades De la ciudad De Cienfuegos Y es que Lembranza Ha ido ganando En su impacto Sociocultural A partir de la creación Del proyecto Aicallía Es algo Que se siente Que se hace sentir En las comunidades Cienfuegueras Yo le propongo ahora Conocer cuáles han sido Algunas de las más Importantes Actividades Que ha diseñado Lembranza Como parte De la celebración Del aniversario 25 de su creación Nos trasladamos Entonces Hasta el Parque Martí En el centro histórico De la ciudad De Cienfuegos Como usted sabe Patrimonio cultural De la humanidad Allí se encuentra Gabriela Leiva Comunicadora De la casa de cultura Benjamín Duarte De la ciudad De Cienfuegos Y colaboradora De Jagua TV Canal de la cultura Cienfueguera Adelante Gabriela Es un placer Recibirte Lembranza Este año Rebó su 25 aniversario Pero Una de las cosas Importantes Que ha hecho Lembranza En estos últimos años Es la creación De proyectos Sociocultural Aitallía Que recientemente Participó En el encuentro De experiencias regionales Salió Finalista Dentro de 31 Proyectos Que participaron Fue un encuentro Divino Un intercambio Donde todos esos proyectos Pudieron exponer Sus resultados Y como podían incidir De forma importante Y transformar La comunidad A través del arte Es decir Que ya en el 2022 Estaremos en ese evento Nacional También pudimos participar En el décimo Encuentro De experiencias regional Que tenía que ver Como el proyecto Aitallía A partir de la danza Podía contribuir A las OEDS A los objetivos De desarrollo sostenible De la agenda 2030 Que también es algo Que a veces olvidamos A la hora de hacer Nuestro trabajo comunitario Poder responder A estos 17 objetivos De desarrollo sostenible Y la hembranza Pues continúa Dentro de muy poco Estaremos estrenando Un audiovisual Que es la historia De vida de la hembranza Y lo que Nervi Ha hecho en 25 años Pero bueno Es algo que Después Dentro de un tiempo Estaremos entonces Sacando la luz Bueno Muchísimas gracias Nervi Y ustedes síganos Aquí en este Su canal Agua TV Pues muchas gracias Estaremos al tanto De lo que ocurra Con Aicallía El Team Vigor Que forman parte Del conjunto De danzas españolas Lembranza De Sin Fuegos Reitero Lembranza Está celebrando El aniversario 25 De su creación Se trata De una agrupación Que defiende Lo flamenco Pero también Todo lo que forma Parte de la identidad Cubana A partir siempre De la danza Se ha escapado Un beso Sin aviso Para proponerme Una escapada Silencioso Infiel Y sin permiso Pero bien Soñada Beso fue tu labio Contra el mío Fue un leve segundo A voz de rezo Fue como quitar La piel del frío Fue besar Fue un beso Solitariamente Cansa y gira El cielo Y el sol Repite inocente Te quiero Te quiero Se detiene el mundo Todo fue un instante Todo fue un segundo Pero fue tan grande Se ha escapado Un beso Sin aviso Nadie le detenga La escapada No Se recompensará Con nada Si es infiel Y sin permiso Solitariamente Danza y gira El cielo Y el sol Repite inocente Te quiero Te quiero Se detiene el mundo Todo fue un instante Todo fue un segundo Pero fue tan grande Se ha escapado Un beso Sin aviso Nadie le detenga La escapada No No se recompensará Con nada Si es infiel Y sin permiso Mi gente Tiempo de colocar el último acento Así nos vamos despidiendo Desde el restaurante La Verja Seguiremos Desandando la ciudad Nuestros pasos Nos llevarán a otro lugar De la hermosa geografía Cienfueguera Dejamos extendida La invitación Para el reencuentro Que será en breve Dentro de siete días Vaya preparando Todo lo que necesita Para despedir Este 2021 En con todos los acentos Tenemos propuestas Muy especiales Para despedir este año Recuerde que lo mejor Que tiene la vida Es que siempre Está por comenzar Y que cuidar los afectos Será mucho más importante Que cuidar las cosas Por eso Cuide de su salud Un resto de día Muy feliz A nombre del equipo Que represento Reciba Nuestros mejores deseos Con todos los acentos Que lleva una caricia Enseñas tú A dibujar marionetas Con las nubes Imagina un mundo nuevo Entre tus brazos Que transforme las estrellas En raíces Para el alma De un nuevo amanecer En el jardín De la esperanza Tú me enseñaste A colorear Con mi sentido